La falta de agua para consumo urbano es una amenaza real para nuestra comarca. Según la Agencia Estatal de Meteorología, 2022 es uno de los tres años más secos en España en las últimas seis décadas, con un 26% menos de lluvia de lo normal. La consecuencia es que el trasvase Tajo Segura se encuentra al comienzo del año hidrológico con una reserva de tan solo 474 hectómetros cúbicos y según la normativa, el acueducto debe cerrarse para todos los usos cuando el nivel del agua embalsada baje hasta los 400 hectómetros cúbicos. Hoy, hace un año, la reserva de agua en la cabecera del Tajo estaba en los 613 hectómetros cúbicos, 139 más que la actualidad. Las consecuencias, si el acueducto se cerrara, serían la dependencia del agua desalada, que tiene altos costes económicos, recurrir a las reservas en pozos de sequía y la más grave y por el momento descartada, empezar a restringir de manera puntual el suministro de agua. A medio y largo plazo, las administraciones tendrán que buscar otras soluciones, porque con la crisis climática, las sequías aumentarán y las precipitaciones disminuirán. Con la llegada del otoño, España, con sus embalses por debajo del 40%, está más necesitada que nunca de nuestro bien más preciado, el agua. Gracias por ver el video.